Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Aprendí a ser feliz en el instante que descubrí que lo sencillo es lo importante. Hola, hola, buenos días. Gracias por su sintonía. Como siempre, todo el equipo agradecido con usted, contigo. Gracias porque nos permites acompañarte y tú estás aquí cerquita de nosotros. Siéntete en la mesa y también, por favor, tus aportaciones son muy importantes. Haz tuyo el programa como todos los días. Te invito a nombre de todo el equipo, Mike y Bet Alejandro. Todos queremos participar. El programa te incluye y, por supuesto, tiene una gran familia de especialistas. ¿Qué te parece? Si te repito los teléfonos, 55-5166-3405-800-814-70. El WhatsApp, también es importante que lo tengas a mano, 55-39-84-3442. 55-39-84-3442. En Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en iTunes, Janet Arceo y La Mujer Actual. Twitter, arroba La Mujer Actual. Y aquí estamos haciendo el programa para ti con una dedicatoria muy especial, pero sabiendo que tú siempre haces comentarios y eso enriquece el contenido de cada una de las secciones de este programa La Mujer Actual. Así que te invito a que sigas haciendo tus actividades. Esa es la magia de la radio. Y tú podrás seguir ocupado, ocupada, pero escuchándonos y siempre, como hacemos todos, aprendiendo de la universidad de la radio. Esto es La Mujer Actual. Aquí empezamos. Empiezo programa con una queridísima amiga. Mira, te he extrañado como no tienes la menor idea. Me gusta verte, verte bien, sonriente, llena de vida. Es Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga de cabecera. Amiga, ¿cómo estás? Hola, Janet. Igual de feliz de estar en La Mujer Actual. De verdad, con todo el corazón. Suena que hoy hay un programazo. Así que me voy a quedar todo el programa a escucharlo porque no me quiero perder nada. Pero, ¿cómo no es programazo si empiezas tú, amiga querida? Que te digo que te he extrañado. Y lo que más me gusta es que podamos trabajar desde adentro todos. Porque siempre decimos, ay, te quiero con el corazón. Digo, te quiero y me pongo la mano acá en el corazón. Pero pocas veces me pongo a pensar, ¿cómo darle a este corazón lo que necesita? A ver, mi Gaby, aparte del cardiólogo, claro, que de repente hay que visitarlo. Aparte de una buena dieta baja en grasas, ¿qué necesita el corazón? El corazón necesita alegría, Janet, necesita vivir, necesita latir. Pero, ¿sabes? Tenemos que dárselo nosotros mismos porque el error más grande está en esperar que los demás le den a nuestro corazón lo que requieren. Que nuestra pareja, que nuestros hijos, que nuestras amigas, le llenen a ese corazón las carencias o necesidades que tiene. Y uno, como adulto, es responsable de su corazón. Cuando te das cuenta, hoy me lo dijo justamente más temprano una paciente en consulta, me dijo, Gaby, ¿sabes qué? Siento como que me falta cariño. Me falta más cariño. Mis hermanos tienen su vida, mis amigas tienen sus parejas, ella está divorciada. Me dice, a mí me hace falta. Le dije, ¿y qué vas a hacer con eso? Y se me quedó viendo así muy con los ojos abiertos de, pues no sé, nada más me estaba quejando. No. ¿Qué vamos a hacer con eso que necesitamos? ¿Cómo nos lo vamos a dar? Entonces, el punto número uno es detectar qué necesita tu corazón. ¿Qué necesita el tuyo hoy, Janet, en este momento? ¿Qué necesita? Pues sí, mira, ahora que ya mi hija ya vive en pareja y esto, pues de repente sí digo, sí necesito ese cariñito. Claro. Pero como decía Cornejo, ¿te acuerdas que Miguel Ángel Cornejo decía, ¿qué hacer sin eso? Porque a veces, ¿qué hacer con lo que tengo? Tú estás re sencillo. Pero, ¿cómo vivir sin eso? Porque ahora, claro, ya tiene el tiempo más dividido ella, por supuesto. Y si yo me la paso diciéndole, ay, cómo te extraño, ay, me haces falta, pues entonces le echo a perder la vida a ella y le hago pensar que me está echando perder la vida a mí. No puede ser, así no es. ¿Qué hago yo con eso? Correcto, Janet. Hay una fórmula que se llama oso. Oso, así, escrito hacia abajo en vertical. Vertical. Primero es, ¿qué necesitas? Usa la primera O, obtenlo. No lo puedes obtener, vete a la segunda letra, que es la S, sustitúyelo. Y si no lo puedes sustituir, vete a la tercera O, que es, olvídalo. ¿No? Si no lo puedo obtener, no lo puedo sustituir, lo olvido. Pero en el caso del ejemplo que nos pones, me hace falta ese cariñito, esa convivencia. Ok, no puedo obtener la de mi hija, que en este momento está con una vida un poquito más complicada. Ok, entonces lo sustituyo. ¿Cómo me doy a mí misma eso? Tú, desde luego, tienes, pues, el amor de los animales, de los perritos. Tienes amigos, muy buenos amigos. Y también puedes dártelo a ti. Eso. O sea, me tengo, entonces me invito a comer, me invito al cine, me da el gusto de platicar con una amiga, le pregunto, oye, ¿te puedo marcar? Platicamos. Me llevo al club, en fin. Me pongo a leer un libro, que también son los amigos y son las conversaciones importantes que a veces no tenemos con otra persona, las puedes tener con un libro. Me puedo poner a estudiar algo, me regalo un masaje. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para mí? Porque acuérdate que la queja y la lamentación son solo señales de baja autoestima. En cambio, el agradecimiento y el procurarme ese bienestar, porque sin mí, Janet, mi vida no es posible. Sin la de los demás, sí, aunque los extrañemos y los amemos. Pero la única persona que yo necesito para vivir soy yo. Así que nada de queja y lamentación, mucho agradecimiento y mucha ocupación en mí. Hoy, ¿qué me voy a hacer de comer? Nada que, ay, no va a venir nadie a comer ni la mesa pongo. No, yo soy primero. Yo le voy a dar al corazón lo que hoy me pide. Eso está precioso. Pero hacer esta conciencia es importante, porque se nos da muy fácil quedarnos en la queja y en la abnegación de que tanto que le di y ahora mira. Y conste que tengo una hija bastante presente, ¿eh? Tengo una hija muy presente, gracias a Dios. Pero, a ver, yo tengo que voltearme a ver. Y esto que me dices, que se nos da muy poco la auto-observación. Y además, Janet, ser muy específica. Porque imagínate que tú le dices al aparatito este que ponemos en el coche, el Waze, para que esta aplicación, para que nos lleve a algún lugar. Imagínate que le dices al Waze, llévame al norte de la ciudad. O sea, ¿a dónde te va a llevar? ¿Quién sabe a dónde te va a ir a dejar? Tú tienes que decirle, quiero ir a la calle tal, al número tal, y entonces vas a llegar exacto. Tú también, no me puedes decir nada más, me siento sola. Ok, ¿qué te hace falta? No sé. Esa es la respuesta que te daría una niña de 8 años, pero no una mujer de 40, un hombre de 50. Tienes que saber qué te hace falta y dártelo. Porque el corazón padece o agradece. ¿Tú en qué lugar prefieres estar? Ay, en el que agradece, por supuesto. Pero claro que padece. Y empiezo por esas cosas que me hacen falta. Porque se murió tu mamá hace 30 años o 40 años. Porque ya no tienes a tu mascota. Porque hay muchas cosas que no tienes. Pero pocas veces, y solamente cuando tú me recuerdas, Gaby, pienso en todo lo que sí tengo. Y entonces eso es agradecimiento, 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 y a echar mano de todo eso. Claro, claro. Eso es enorme. Hacer un inventario de lo que sí hay. Como digo yo, después de los 50, hay partes de nuestro cuerpo que ya no funcionan tan bien. Me concentro en ellas o me concentro en las partes de mí que sí funcionan muy bien. Y hago un rompecabezas completo con las piezas que tengo, no con las que me faltan. Entonces, ahorita vamos a hacer este análisis cada quien de conciencia. ¿Qué ocupo? ¿Qué me está haciendo falta? Compañía, alegría, baile, diversión, profundidad en mi vida. Necesito saber. ¿Qué necesito? Para saber cómo dármelo. Auto dármelo. Bien. Ese es, fíjense, vamos dando los primeros pasos. Y creo que aquí este programa es muy personal para que tú lo escuches y tú lo trabajes. Claro, que si te has dado cuenta que le hace falta a alguien más, inmediatamente compártele lo que estás escuchando aquí en La Mujer Actual y dile, me está sirviendo tanto lo que estoy escuchando con Gaby Pérez Hirlas que te lo comparto con el deseo de que tú también vayas dándole a tu corazón lo que necesita. Y sigue a Gaby en todas sus redes sociales. A mí me encanta. La veo en YouTube, en todos lados. Gaby Tanatóloga. Ahí aparece mi Gaby Pérez Hirlas. Regresamos con ella después de este corte. Síguenos en Instagram. Janet Arceo y La Mujer Actual. Máster de másters, mi querida Gaby Pérez Hirlas, que hoy está con nosotros en el programa La Mujer Actual. El arranque del programa, ahora sí que de la mejor manera con Gaby. Estaba repasando los títulos de sus libros, porque tú sabes que Gaby Pérez Hirlas es licenciada en literatura latinoamericana y tiene estudios a nivel maestría en tanatología. Y es una, bueno, es nuestra tanatóloga de cabecera desde hace muchos años. Y ahora que está hablando de cómo darle al corazón lo que necesita, tu primer libro, si no me equivoco, es Cómo curar un corazón roto, ¿no, Gaby? Sí, exacto, Janet, estás al día en mis cosas, así es. Y cuando escribí ese libro, imagínate poner un título que parece un título receta, ¿no? El Cómo curar. Yo dije, sí tengo que decir cómo, porque si no mis lectores cuando lo acaben van a decir, estuvo muy bonito, pero no me dijiste cómo. Yo sí me aplico a decirte cómo darle al corazón lo que el corazón requiere. Pero acuérdate, un corazón que se rompe no se hace pedacitos, se abre y le cabe más amor. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros, que el corazón roto está hinchado, pero listo para que más personas, más aprendizajes, más experiencias lleguen a él. Qué diferente manera de ver las cosas, ¿verdad? Fuera abnegación, mucho amor, compromiso personal, y desde ahí trabajo amorosamente, porque estamos hablando del corazón. Este libro te lo recomiendo, Cómo curar un corazón roto, claro que también te recomiendo, Elige no tener miedo, también de Gaby Pérez Islas, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir, en Cuautoría sacaste tu camino para sanar, hay esos 12 pasos para cuidar de ti. Gaby, yo me pregunto, ¿cómo antes que teníamos menos facilidades tecnológicas, la gente sabía estar cerca a través de las cartas, que tardaban tanto tiempo en llegar? Y yo conozco, por ejemplo, una historia de amor de unos amigos míos que así por años se estuvieron carteando, guardaron esas cartas, pero tú sabes con qué anhelo esperaban que llegara esa carta, leerla, emocionarte y luego contestarla, y ahora que la comunicación es tan rápida, yo no sé si es más efectiva o menos efectiva, ¿cómo lo es tú? Yo creo que hay una deficiencia y es una gran ironía, porque tenemos todos los medios, pero todos estos medios nos están alejando del contacto real con las personas. Me preocupa tanto que te den el pésame por un WhatsApp, me preocupa tanto que los jóvenes terminen una relación por un mensajito, cuando lo importante que es hablar, comunicarnos, escuchar nuestra voz, ver la entonación que le das las cartas, te permitían extenderte, no había un número limitado de caracteres, y sabías que el otro la había tenido en sus manos. ¿Cuánto romanticismo comparado a un mensaje cibernético que escriben todo en mayúsculas, sin signos de puntuación, y que puede prestarse a tantas malinterpretaciones? Exactamente. Entonces, tenemos que seguir encontrando las mejores maneras de comunicarnos para entregar a tu propio corazón y al corazón de la persona, porque hay muchas formas de amar, hay muchas formas al amigo, a tus padres, a tus más cercanos, esas formas de entregar el amor, de darle lo que esa persona necesita, aunque a lo mejor en este momento no te pueda ver. Sí, encontrar el cómo conectar, conectar, hacer una intimidad, que es una palabra que no solo se usa en un contexto sexual o en relación de pareja, sino intimar con alguien es mostrarme como soy y ver al otro como es. Y usaste la palabra, Janet, que creo que es la clave para nuestro tema de hoy, y en lo cual eres una experta, la comunicación. Tengo que tener una buena comunicación conmigo mismo, porque si no, ni siquiera sé qué quiere mi corazón. Entonces, hay que saber qué quiere nuestro corazón y qué late, Janet, qué late a pesar de la ausencia de alguien, a pesar del silencio de otra persona, hay que escuchar el ruido de nuestro corazón, ese latido que pide vivir. Ese ritmo sincopado, Gaby, porque además tiene un ritmo muy sabroso el corazón. En la noche, no sé, ya cuando te metes a la cama, que estás contigo, aunque estés acompañado, estás contigo, con tu almohada, y empiezas a sentir los latidos del corazón, que en el día, entre tanto ajetero, no lo sientes, ni cuenta te das que él está haciendo su trabajo. Pero qué tal cuando lo sientes y empieza ese ritmo a acompañarte hasta que te quedas dormido. Qué hermosura, cómo agradecerle a ese corazón, Gaby, que fue lo primero que empezó a latir cuando estando en el vientre materno, fíjate, fue lo primero que se formó y es lo último que va a sentir esa persona antes de partir, para el corazón, cuando ya deja de latir, ahí ya te moriste. Ya me morí. Todos morimos de un paro cardiorrespiratorio. O sea, todos morimos porque el corazón deja de latir, tiempo transcurrido. Pero este inter, entre ese primer soplo de vida, ese primer latido y el último, tiene que estar lleno de mucho ritmo. Por eso, cuando te hacen un electrocardiograma, se ve sístole y diástole y ves picos y bajadas, porque eso es la vida. No nos asustemos cuando estamos en los valles bajos. Recordemos que vamos a volver a subir y cuando estemos arriba, disfrutémoslo, porque inevitablemente vamos a bajar. Esto es el ritmo de la vida y hay que agarrarle el ritmo y entender que las cosas que nos pasan no pasan para que nos detengamos. Pasan para que tenían que pasar y además aprovechamos para valorar lo que sí hay y que todavía tengo tiempo. A ver, late. Muy bien. ¿Qué quiere? Ya sé qué quiere. Yo se lo voy a dar si es algo sano para mí. No vaya a ser que ahorita los radioescuchas digan mi corazón me está pidiendo un whisky. No, a estas horas no le vamos a dar al corazón eso. El corazón nunca... ¿O me está pidiendo cambio de pareja? No, tampoco. No, 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 también. No, eso es que Gaby dijo en el radio y yo le hago caso a mi corazón. A ver, Gaby, pon orden aquí, pon orden. No nos responsabilicen de eso. El corazón pide para nuestro bienestar y pide paz. Eso es lo que los corazones de todos queremos. Entonces, un ejemplo es, si mi corazón está inquieto y me está pidiendo paz, no se dediquen nada más a platicar tragedias con las amigas. Váyanse a la contemplación de la naturaleza, escuchen música clásica, denle a ese corazón lo que le hace falta. Alguien que tiene una autoestima alta es quien tiene una buena comunicación consigo mismo y alguien que nunca se sentirá solo porque se tiene. Eso. Gaby, déjame por favor tus redes sociales, déjame todas las tareas porque yo cada vez que te escucho, bendigo que estés tan cerca de nosotros a un clic de distancia. A ver, amiga. Estoy muy cerca. Estoy como arroba Gaby Tanatóloga en Twitter, en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok para llegarle a los jóvenes. Ahí me encuentran como Gaby Tanatóloga y no se pierdan mis Tanatotips todos los martes y mi podcast después de la pérdida. Suscríbanse a mi canal de YouTube que es Gaby Tanatóloga para que tengan todo mi contenido. Ya les hablaste de mis libros y por supuesto siempre me encuentran aquí en La Mujer Actual, en cápsulas y presencial con todo el corazón, ese del que hoy hablamos y que está saltando. Ojalá pudieras sentir el mío y la alegría que tiene de estar cerca de ti y de tu maravilloso equipo. Janet, muchas gracias. Qué linda eres Gaby desde que te conocí llegaste directito al corazón de todos y ahí te conservo, te conservo siempre porque eres tan amiga. Gracias, gracias siempre. Hasta la próxima. Besitos Gaby. Hasta muy pronto. Gracias. Y ahora vamos a lo que sigue. Alex, las efemérides de hoy. Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo. Muchas gracias, jefa. Vámonos a Pénjamo, Guanajuato de 1753. Aquí nació el sacerdote y militar insurgente, Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, llamado así por encabezar el movimiento de independencia de 1810. Avanzamos a París, Francia de 1794. Dejó este mundo el científico francés Antoine Laurent Lavoisier, el padre de la química moderna. Y en 1828 nació el empresario, filántropo y humanista suizo Jean-Henri Donant, uno de los fundadores de la Cruz Roja Internacional en 1863, por lo que ganó el primer premio Nobel de la paz en 1901. Un día como hoy, pero de 1903, falleció el pintor post-impresionista de origen francés, Paul Gauguin, cuya técnica es tomada como base para iniciar el arte moderno. Y en 1996, dejó este mundo el torero español Luis Miguel Dominguín, hijo del afamado matador Domingo Dominguín y padre del cantante Miguel Bosé. Para el cierre de nuestro viaje, escuchen esto. Hoy está en su cumpleaños el cantante, compositor, productor y actor español Enrique Iglesias, el ganador del premio Grammy, cumple 48 años. Regresamos al 2023, vámonos al corte y regresando seguiremos disfrutando de La Mujer Actual. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Que la abundancia alimente mi valencia. Hablando de abundancia, hablando de todo lo que podemos hacer con el poquito dinero que ganemos o con lo que, bueno, con lo muchito que gastemos, porque la abundancia no se da si no somos inteligentes para usar ese presupuesto que a veces ni lo tenemos claro. Esa es la realidad. Por eso, la sección de mi querido amigo, y vaya que cada semana llega aquí Yanko Abundis para hacernos entender que no es más rico el que gana más, sino el que sabe usar el dinero. Bienvenido al programa Yanko, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal mi querida? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, qué gusto tenerte aquí como cada semana y entrarle a este tema que preparaste para el día de hoy. ¿De qué se trata Yanko? Pues dígate que llega mayo puntualmente y entre tantas cosas como el día de la mami, el día de los maestros, etcétera, etcétera, pues tenemos también el reparto de utilidades Yanko Abundis. ¿Qué es eso? Yo nunca he recibido, yo no sé de qué se trata. Bueno, porque siempre hemos trabajado de manera independiente, ¿no? Sí. Y entonces, pues no nos toca, pero sigue habiendo y sobre todo con la ley de año pasado, sigue habiendo mucha gente que sí recibe utilidades, Janet. Qué padre. Pues está padrísimo. La ley marca que dos meses después de que se tiene que presentar la declaración anual, se debe de pagar máximo la utilidad. las personas morales presentaron declaración en marzo, por lo cual les toca pagar utilidades en mayo. Una gran pregunta, Janet, ¿quiénes tienen derecho a las utilidades? Ahorita decías tú que a ti nunca te han dado, pero yo te preguntaría, si yo trabajo por honorarios, ¿tengo derecho a utilidad? Pues yo creo que no. Pues la respuesta es que sí, mi querida Janet. No me digas. Cuando yo tengo una relación subordinada, el reparto de utilidades es a los empleados, participación a los trabajadores en las utilidades. Sí. Y esta PTU tiene que ver con los trabajadores, todas las personas que tienen una relación laboral con un patrón. Te pongo un ejemplo, tú eres diseñadora, diseñadora gráfica, y tienes como clienta a Yaneda Arceo, y tienes como cliente a Yanco Abundes, y tienes como cliente, como cliente, y como cliente, como cliente, y cobras por honorarios. No son tus patrones, son tus clientes. Así es. Entonces, no hay derecho a cobrar utilidades. Porque trabajo para varios. Pues sí, porque tienes clientes, no tienes un patrón. Patrón. Ahora imagínate, esta diseñadora trabaja con Yanco Abundes, de tiempo completo, recibe órdenes, tiene un horario, entonces tiene derecho a utilidades. ¿Sí? Este punto es bien importante, mi querida Yanete. Ok. La otra. Si eres, es mi único empleo, y es con horario, todas las características que dijo Yanco, para fijarnos bien, en donde cabemos, sigan escuchando. Adelante, Yanco. Las personas que evidentemente están en una nómina, pues esto es más fácil, porque sí pertenece a la empresa, a la persona moral, entonces a la persona física, que eso es para junio. ¿Sí? Sí. La siguiente pregunta, mi querida Yanete, oye, ¿y cómo sé cuánto me toca? A ver, yo trabajo para radiodifusores mexicanos de la colonia del Valle S.A.D.C.B., por inventar algún nombre. ¿Sí? Yo cómo sé que esa empresa me está repartiendo utilidades correctamente, Yanete? No sé. Pues yo tengo derecho a pedirle al patrón copia de la declaración. Ah. ¿Sí? Y muchos empleados dicen, no, pero ¿cómo le voy a decir a mi patrón que me dé copia de la declaración? No me la va a querer dar. Pues te la tienen que dar. Debe de haber un comité de representantes de los trabajadores que le pidan al patrón dicha declaración para saber si su utilidad fue de 10 pesos o de 20 o de 50 o de 100. ¿Sí? A veces una empresa está dividida en varias empresas, tiene varios nombres. Debe ser de la que me paga, ¿no? Debe ser de la que te paga y dijiste algo muy valioso. ¿Por qué? Con la ley que entró en vigor el año pasado, lo que se pretende es tratar de evitar la simulación, mi querida Janeth. Porque fíjate, yo genero utilidades en la empresa A, pero a los empleados los tengo en la empresa B. Es trampa. Porque la empresa B no genera utilidades, entonces no les doy nada, nada más tengo a un empleado que es el director general y el director general por ley no tiene derecho a recibir participación de utilidades, ¿no? Pero pues yo no le voy a decir a mi jefe que están haciéndolo mal o ¿cómo es eso? Mira, justo mencionaba yo esto de que tienes derecho a pedir la declaración, tienes derecho a quejarte, pero sabemos todos perfectamente bien cómo funciona. Si yo lo hago de manera personal, Janet, me van a correr. Sí. Es altamente probable por conflictivo, por bla, 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 bla. entonces no necesitas pelearte, mi querida Janet. Acude a la Profedet. ¿Profedet? ¿Qué es la Profedet? Procuraduría para la Defensa de los Trabajadores. Ah. Trabajas, yo tengo relación con la Profedet desde que empecé en los medios de comunicación en 2004, hace muchos años, y la verdad es que no porque sea esta administración o porque fue la pasada o la antepasada o la anteanteanteante pasada. Desde que yo los conozco, trabajan muy bien. ¿Sí? Y defienden en realidad a los trabajadores. Entonces, no se peleen con el patrón, no hagan borullo porque los pueden correr. Pues sí. Entonces, si tú consideras que es injusto lo que te están dando o cómo te están tratando, o lo que están haciendo contigo y tus compañeros de trabajo, acude a la Profedet, Yanet. Ya. ¿Y ellos ya harán los trámites en nombre mío? Sin tu nombre, para que no se involucren. Ah. Ok. Ajá. Qué interesante. Eso, yo creo que es un recurso que mucha gente no utiliza porque no sabía. Porque no conoce, mi querida Yanet. Por eso, lo importantísimo es que aceptamos nosotros todo esto y que conozcamos perfectamente bien. El 10% de la utilidad que generó la empresa se debe de distribuir entre todos los trabajadores. El 10%. Eso es la PTU. Bien. ¿Y se entrega en el mes que entra, dices? ¿O en este mes, en mayo? No, se entrega en mayo. En mayo. Dos meses después de la declaración anual que fue en marzo. ¿Sí? Eso es. Lo pueden entregar el 31 de mayo. De mayo. Porque la obligatoriedad es el 31 de marzo, entonces tienen dos meses. Y si tu patrón es persona física, entonces las utilidades te las puede dar en junio. porque la persona física presentó declaración en abril. Entonces son dos meses después. Eso es. Pues por poquito que sea, oye, lo que caiga al cantarito, bienvenido. Mi querida Janet, yo nada más te digo una cosa, por favor, prioridad. Lo poquito, regular o mucho que te den, prioridad. Liquida deudas de consumo. Esa es la otra. Claro. Porque no contabas con ese dinero, ese dinero va a llegar de manera muy especial, casi en el primer semestre del año, casi, casi. Entonces hay que darle un uso correcto. Ese poquito que llegue, arma tus prioridades y lo primero que dice Yanko es ir saliendo de deudas. Exactamente, porque pues no te vayas a comprar otra pantalla. Janet, ya tienes ocho pantallas, no la mueles, no tienes ni dónde ponerlas, caray. Es cierto, ¿no? Uno se engolosina con cualquier cosa y todas nos las merecemos, pero primero, primero lo primero y lo primero siempre has dicho es salir de deudas. Yanko, eso te da tranquilidad. Totalmente, te da tranquilidad y si tú quieres saber si una persona es rica, es muy sencillo, mi querida Janet. Si no tienes deudas fuera de control, es una persona rica. Ahí está. Ahora, también hablando de deudas, hay que darle prioridad a las que más caro te cuestan, las que te cobran más intereses. Sí, totalmente, por eso hablábamos de las deudas de consumo, que normalmente son las más costosas. Las más costosas. La pantalla que compraste, el celular que compraste, la plancha que compraste, con esos pagos semanales, liquida eso. La tarjeta de crédito, el préstamo de nómina, el préstamo personal, liquida eso. O cuando menos, si no te alcanza porque no es tan alta la utilidad, pues entonces, dale un abono fuerte. Tengamos tranquilidad, tengamos tranquilidad. Recordemos, la condición económica no es una buena condición, no es una condición de estabilidad, no estamos en crisis, esto es muy importante aclararlo, pero las cosas, y digo, los que hacemos despensa y super y mercado, pues de repente sabemos que la papaya subió de precio y que si la lata de sardina también y que si X, Y, Y, Z ya subieron, Yanet, entonces no hagamos locuras, mi querida Yanet. Así es, cuidemos ahora más que nunca el dinero, cuidémoslo, nadie lo maneja más que tú, nadie lo gana más que tú. Sigan a Yanko Abundis, es lo mejor. Gracias y hasta la próxima, Yanko. Síguenos en Twitter. arroba la mujer actual. Como cada semana, les agradezco muchísimo que estén con nosotros a través del programa La Mujer Actual en esta página que tiene que ver con Natural Slim. Como siempre, ya saben que cuando digo este título, Natural Slim, aquí está siempre la experiencia de Frank Suárez, mi querido Frank Suárez, el autor de los libros El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso, y el Derecho a la Sexualidad Masculina. Hoy en este espacio agradezco la presencia de Yvonne Siek, asesora certificada en Metabolismo por Natural Slim. ¿Cómo estás, Yvonne? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Un gusto y un privilegio estar aquí contigo. Qué bueno que estés, además, para hablar de un tema que tiene que ver mucho con nosotras, las mujeres, también con algunos señores, porque esto de las venas varicosas que la apariencia ya es desagradable, no es bueno vernos las piernas con esta imagen que tú irás describiendo al aire, pero sobre todo lo que está pasando dentro del organismo de esa persona que padece venas varicosas. ¿Cómo ve este tema Natural Slim, mi querida Yvonne Siek? Desde el punto de vista de Natural Slim, las venas varicosas se dan porque hay una disfunción de nuestro metabolismo. El metabolismo es todo lo que pasa en nuestro cuerpo para producir energía y en ello influye el sistema nervioso, influyen también causas hormonales y estos dos tienen mucho que ver con la aparición de las venas varicosas o de las varices. Como bien dices, esto, la gran mayoría de quienes lo experimentan son mujeres, pero no están exentos los hombres y esto es porque una de las causas que tiene que ver con ello es una disfunción hormonal. Seguramente que a muchas de las que en este momento nos acompañan les debe de haber pasado que estas venitas aparecieron justamente en el embarazo y esto es porque en el embarazo tenemos un desequilibrio de las hormonas tanto de estrógeno como progesterona que es cuando están aumentadas al máximo y esto causa un debilitamiento de las paredes de las venas. Las venas son, pues vamos a decirlo de alguna manera a lo mejor un poco burda por tratar de explicarlo de alguna manera, la tubería de nuestro cuerpo a través de la cual fluye toda la sangre en una sola dirección, a partir del corazón y va en una sola dirección hacia todos nuestros órganos, hacia todos nuestros tejidos y nuestras venas son esa tubería que van en un solo sentido y que van haciendo que vaya fluyendo esta sangre de una manera pareja, de una manera homogénea, pero cuando se debilitan estas paredes de nuestras venas a causa de que hay un desequilibrio hormonal de estrógenos aumentados, de progesterona que puede estar aumentada o que puede estar incluso a la baja, esto va a hacer que estas tuberías empiecen a debilitarse y se empiecen a formar como unos estanquitos, vamos a verlo como si fuera una manera burda, como si empezaran a hacerse estancamientos en las venitas, empiezan a inflarse, se empiezan a formar estos pocitos que empiezan a dar esta apariencia de las venas abultadas que muchas veces son venas que se ven como enroscaditas, que tienen un tono entre azul, entre púrpura y que como dices, estéticamente molestan, pero va más allá, se puede convertir en algo que arde, en algo que molesta y que se puede convertir incluso en una úlcera. Ahora, esto es natural y en el embarazo, pero vamos a ver también que en muchas mujeres se queda y en muchas mujeres se desarrolla en la menopausia porque la menopausia actúa de una manera en la cual tenemos la misma vulnerabilidad que tuvimos durante el embarazo. De manera natural, nuestra progesterona, conforme nos acercamos hacia la perimenopausia y la menopausia, va disminuyendo y esto causa que haya un predominio natural de estrógeno en nuestro cuerpo, que es el que justamente va debilitando las paredes de nuestras venas y esto es lo que hace que tengamos estas molestas venitas que nos causan esta apariencia tan antiestética y que se vuelve un problema doloroso. Como bien dices, en los hombres también esto llega a pasar porque también los hombres justamente cuando tienen un desequilibrio hormonal, cuando su testosterona comienza a disminuir y empieza a aumentar la cantidad de estrógeno en su cuerpo debido a que probablemente, muy probablemente, la cantidad de grasita que hay en este cuerpo está haciendo justamente que haya menos testosterona y mayor cantidad de estrógeno de origen a que en ellos también aparezcan estas venitas. Quiero recordar a todos ustedes que pueden acercarse a Natural Slim. Recuerden, vayan a su evaluación gratuita. Nada como conocer nuestro metabolismo, comer correctamente y vivir en salud. Eso es lo que más me interesa. Tenemos Natural Slim en este capítulo México, en Acosta, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Lindavista, también en Ciudad Neza, en Cuautitlán, Iscali, y luego, ¿qué le digo? En Guadalajara, en Zapopan, Monterrey, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, Boca del Río, Veracruz, Mérida, Yucatán, Aguascalientes y la nueva sucursal en Interlomas. Así que, acércate a la sucursal más cercana, ve a tu evaluación en metabolismo. Frank Suárez, nuestro inmortal amigo Frank Suárez, hizo una labor muy importante en cuanto a la investigación para entender el metabolismo y después compartirnos toda esa experiencia y volverla nuestra para saber qué comer, cómo cuidar la salud y también cómo bajar de peso. Por cierto, que con Ivonne Sieg te puedes reunir a las doce y media del día los lunes por TikTok NaturalSlimMX, los martes doce del día por Instagram arroba metabolismo MX, los miércoles diez de la mañana por Facebook El Poder del Metabolismo y los viernes a las diez de la mañana en YouTube NaturalSlimMéxico. Ivonne, activa como siempre trayéndonos información útil para toda la familia. Por supuesto, seguir a Frank Suárez en Metabolismo TV. Mi querida Ivonne Sieg, cuéntanos a todos los interesados en este tema de las venas varicosas. ¿Podemos prevenir este asunto? ¿Podemos evitar una situación que nos lleve incluso a poner en riesgo nuestra salud? Porque, digo, con la circulación no se juega. Adelante, Ivonne. Claro que sí. Sí lo podemos prevenir desde el punto de vista de cuidar justamente cómo está funcionando nuestro metabolismo. si nosotros cuidamos nuestra alimentación, hombres y mujeres, porque, como digo, la vulnerabilidad está en el embarazo, pero no necesariamente solamente ocurre en el embarazo. Si nosotros tenemos una gran cantidad de grasa en el cuerpo, que esta grasa es la consecuencia de que no esté nuestro metabolismo produciendo energía, sino guardando lo que consumimos como grasita, esto va a contribuir a que esta grasita con la hormona aromataza empiece a producir más estrógeno, más estrógeno, más estrógeno y eventualmente nos lleve a un predominio de estrógeno tanto en hombres como en mujeres. Entonces, si nosotros cuidamos nuestra alimentación, llevamos una alimentación como la que tenemos aquí en Natural Slim, que es la dieta tres por uno, que nos permite comer de todo, pero con un balance en el cual los alimentos que se convierten en glucosa, que son los que nos engordan, solamente forman una cuarta parte, es decir, un 25% de nuestra alimentación, esto nos ayuda justamente a no caer en el exceso que nos lleve a esta cantidad de grasa y que por ende nos lleve a un aumento de peso, a un aumento de talla, que por un lado favorezcan el predominio de estrógeno y por el otro también carguen el peso, que también es un factor que lo desarrolla, el estar cargando una mayor cantidad de peso, un mayor volumen sobre nuestros miembros inferiores, que esto lleva también a que estas venitas todavía se debiliten más estas paredes de las venas y por otro lado unas valvulitas que nosotros tenemos en las venas que son las que se encargan de ir repartiendo este flujo de manera parejita empiecen a dañarse y también contribuya a este estancamiento y a estas venitas. Eso, bueno pues así como hoy a ritmo de radio Ivonne Siek asesora certificada en metabolismo por Natural Slim nos habló de este tema que es preocupación de muchas personas bueno pues cada vez que tengamos la oportunidad de ir a nuestras consultas cada vez que tengamos oportunidad de preguntar en los lives que hacen nuestros especialistas de Natural Slim no te los pierdas porque lo que nos falta a veces Ivonne estarás de acuerdo conmigo es información teniendo la información haciéndola nuestra podemos actuar en consecuencia si no somos aliados de nuestro cuerpo nosotros ¿quién lo va a hacer? Ivonne eso no lo puede hacer nadie por mí así es hay una máxima y de verdad es literal el conocimiento es poder y es totalmente cierto si nosotros tenemos conocimiento tenemos el poder de controlar lo que sucede en nuestro cuerpo si nosotros leemos los libros que son tan importantes esta diabetes sin problemas tenemos estos libros que son oro puro en conocimiento y lo hacemos nuestro nosotros podemos desarrollar un estilo de vida que nos permita tener calidad de vida no enfermarnos que todo funcione correctamente en nuestro cuerpo que no tengamos este desbalance que no tengamos un predominio hormonal que no tengamos un sistema nervioso alterado que todo esto es lo que eventualmente nos lleva a enfermarnos siempre buscamos cuando nos enfermamos los síntomas y que pastilla me voy a tomar para manejar este síntoma pero no manejamos la raíz que fue lo que lo causó si nosotros tenemos este conocimiento lo comprendemos como bien dices desarrollamos esta sensibilidad y esta información con nuestro cuerpo y lo entendemos nosotros podemos prevenir la gran mayoría de las enfermedades se trata de estar sanos y es más también bajar de peso todo eso se logra porque hay un equilibrio con NaturalSlim recuerda 5585374342 5585374342 es un whatsapp y les van a contestar así de inmediato la página naturalslimmexico.com en instagram arroba metabolismomx en youtube NaturalSlim México muchísimas gracias Ivonne Sieg por estar en La Mujer Actual cuídate mucho y hasta la próxima al contrario gracias a ti que tengan un excelente día así será muchas gracias sigan con nosotros esto es La Mujer Actual en La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas La Mujer Actual es un programa excepcional con Caneta Arceo te vas a fascinar súbele a la radio yo digo que lo que viene ahora es para que lo disfrutemos todos algunos porque lo recuerdan otros porque apenas lo están descubriendo en la radio hay tantas historias bellas por contar y hay toda una historia claro hay gente que tiene la facilidad para ir tras la historia ir descubriendo cómo se escribió la historia y aquí tengo una amiga queridísima Rita Abreu locutora productora guionista de radio cultural y educativa la autora del libro Damas con Antifaz mujeres en la radio de 1920 a 1960 y aquí está triunfando en La Mujer Actual me encanta estar en La Mujer Actual hola Rita ¿cómo estás? bueno pues ahora vamos a evocar una radio vieja quizás sea de los capítulos más antiguos de los que registré en el libro y te voy a traer a tu bisabuela radiofónica directamente ya empezaste a abrir boca ya queremos saber qué trajo Rita Abreu porque toda esta plática estará aderezada con audios que trae Rita del ayer del antier y del anteayer así es pues yo me dejo llevar a ver qué perfecto empieza Rita bueno mira el personaje de hoy se llama Catalina Dercel este fue un seudónimo el nombre que ya se quiso componer con el apellido de su abuela porque en realidad estamos hablando de Catalina Dulce Escalante este era el nombre y ya te sonó el apellido Dulce claro pues esta fue una mujer como tía abuela de Yolanda Vargas Dulce esta mujer nace ahora sí pensemos lo que fue nacer a finales del siglo XIX en 1891 y muere en 1950 Catalina Dercel dio mucho de qué hablar ella también se dedicó a hacer muchas cosas para la radio pero muchas para una mujer nacida a finales del siglo XIX donde se les exigía ser graciosa laboriosa y obediente y subrayeselo de obediente tenemos que esta mujer pues decidió desde los 12 años empezar a escribir teatro porque esa fue su pasión ella pudo estudiar en buenos colegios de ya ves que te decía que nació en Silao o no sé si lo dije en Silao Guanajuato y puedo estudiar en buenos colegios de Guanajuato y de Querétaro pero con las vueltas de la vida de la revolución la familia se muda a la ciudad de México y Catalina aún sintiendo muchos deseos de dedicarse a las letras pues se tiene que poner de modelo en una tienda de ropa estamos hablando imagínate de qué años como 1900 pasada la revolución 17 mujeres muy delgadas estilizadas ¿no? sí fíjate que hay un libro donde están sus fotografías parece como si fuera una mujer alta un poquito no te diría yo para nada gruesa pero de esas mujeres así como que no es precisamente la figura frágil es una figura como maciza como de eso que dirían de huesos macizos mira sí 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 ok bueno esta mujer compartió la vida bueno micrófono llegó a la XCB en 1932 y luego a la W y compartió porque es dramaturga y escribió 11 obras de teatro mismas que se montaron todas o sea tener en una estación de radio a Catalina Dercel era contar con una persona muy conocida muy famosa y querida ¿no? esto fue esta mujer de verdad que muy muy valiosa porque mira fue conductora guionista hizo adaptaciones de teatro clásico ella también escribió un poemario que se llama Él en 1937 empezó a publicar y a darse a conocer en 1918 o sea hizo así como una carrera completa muy completa y pues ahora sus descendientes me han proporcionado todos los datos para poder hablar de ella les mando muchos saludos porque son muy muy gentiles ¿no? pues sí porque tienen la historia y ellos pueden pues contarte datos fidedignos incluso poder ver su imagen ahora era un mundo de hombres era un mundo de hombres que difícil y destacar en todo lo que me estás diciendo que es sorprendente es sorprendente y fíjate que ella precisamente porque se daba cuenta con mucha conciencia de este avasallamiento masculino por eso dedicó mucho de su obra tanto en radio en las obras dramáticas a la mujer era como alguien que le gustaba retratar lo que veía a su alrededor si veía a la mujer abnegada la retrató si veía a la mujer que se quería salir también del molde este rígido pues ponía a las mujeres divorciadas y cómo eran tratadas en la sociedad en ese tiempo ¿no? a las que vivieron en unión libre o sea hizo una panorámica ¿no? y sobre eso escribía y sobre eso escribía y ella hizo una obra de teatro que se estrenó nada más y nada menos que en el Palacio de Bellas Artes con María Teresa Montoya para que veamos de qué calidad estamos hablando de qué nivel de mujer ¿no? esta pieza se llamó Maternidad esta pieza que es una mujer es una madre abnegada que en ese momento siempre se representaban a las madres como la cabecita blanca y la abnegada y la sacrificada siendo jóvenes exactamente siendo jóvenes bueno para nosotros en este tiempo más todavía pero ya se vestían se peinaban se arreglaban como mujeres grandes mujeres muy mayores aunque tuvieran 30 años 35 años y más se enviudaban ¿qué tal se enviudaban? totalmente ¿no? ya esa mujer se hacía anciana de la noche a la mañana absolutamente no podía vestirse de otra manera más que como una señora a quien se le notara la viudez exactamente a quien se le notara la viudez bueno pues se considera que su obra Maternidad es la que da origen a una radionovela muy famosa de los años 50 que se llamó Corona de Lágrimas ella es la que es su pieza de Maternidad digamos es la que se es la base con la que Manuel Canseco escribe Corona de Lágrimas que después se hace telenovela se hace cine y en fin pero Maternidad como obra de teatro quiero decirte que rompió récords fue una obra que se representó más de 3 mil veces porque salió de México y fue a Latinoamérica y fue a Estados Unidos bueno pues es que era algo era diferente en la obra está la madre abnegada que tiene 3 hijos y que está todo en juego o sea que va a pasar con esos muchachos si van a hacer de bien si se van a ir por el mal camino recordarás la película con Marga López claro no 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 entonces bueno pero en la en la maternidad en la obra en la piezada teatral ese personaje tiene un contrapersonaje que es su prima una prima que tiene marido que no quiere hijos y que le dice ay pero no vive la vida yo incluso si necesito abortar aborto así de terrible para la fecha 1936 se hablara de eso en el teatro que se hablara de eso en el teatro que cosa claro al final las dos personajes las dos protagonistas no son felices porque ella un poquito pone de relieve es que son los extremos que pasa si que pasa que pasa no y defiende algo que tú defiendes siempre aquí que es mujeres véanse ustedes y actúen conforme a sus deseos conforme a su plan de vida y que no haya obstáculo que sea en el siglo XXI lo digo yo eso sí honradamente sí sí es verdad Rita quién se atrevía a decir eso en el tiempo que lo está diciendo esta mujer y lo presenta en escena y lo presenta en escena o sea te imaginas la cantidad de depredadores que tenía de gente que no estaba a favor de ella y la cantidad de mujeres que decían sí tienes razón eso es lo que quiero hacer yo creo que se sembraba una semilla de decir hay que actuar de forma más autónoma o más libre pero desde luego que en el final de maternidad las dos mujeres llegan a la infelicidad absoluta y entonces porque siempre de ese tipo de literatura de principios de siglo siempre se ve así como la mala la buena ya lo hemos dicho siempre y la radionovela pues es así es es esa también poner la actitud de la mujer o las conductas de las mujeres siempre están vistas desde afuera y están juzgadas claro y muchas veces y no hay términos medios hay términos medios y es muy fácil satanizar te traje un momentito maravilloso de la rúbrica de Corona de Lágrimas porque Prudencia Grifel que es la protagonista ay doña Pruden que hermosa saludaba a la audiencia así amorosamente antes de que entrara la radionovela decía queridas amigas queda ante ustedes esta historia de una mujer así da una introducción y luego le lanzan el capítulo vamos a escuchar este audio que trajo Rita Abreu a este programa La Mujer Actual Mujeres en la Radio sobre la cabeza de nosotras las madres la vida ha colocado una simbólica corona de lágrimas lágrimas de angustia por los hijos ausentes lágrimas de perdón por los hijos ingratos y lágrimas de felicidad por los hijos buenos y honrados lágrimas de madre que todo lo perdona ay mira la música y todo lo que se hacía esa es la XCW es la XCW 1957 que belleza vamos a seguir explorando mujeres en la radio con Rita Abreu quiero que des tus redes sociales Rita para que el público te siga que baje el libro Damas con Antifaz también que lo tienes a muy buen precio y ahí tienen acceso a audios porque es un libro que no tienes físicamente es solamente un libro electrónico así es así que invítanos Rita claro que sí bueno mis redes son arroba ritaabreu 88 el libro se puede conseguir ponen ustedes Damas con Antifaz Mujeres en la Radio 1920-1960 y rápidamente se descarga en Google Play o alguna plataforma donde se vendan libros electrónicos bueno pues esto me gusta seguimos recordando después de un corte oye hay que ponerle comerciales a esto yo sé que vamos a la pausa comercial pero vamos a escuchar de regreso algunos de los anuncios pero de aquella época sigan con nosotros esto es La Mujer Actual La comunicación no tiene límites únete al Whatsapp de La Mujer Actual 55 39 84 34 42 compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad nos interesa conocer tu opinión 55 39 84 34 42 estamos juntos la brillantina palmolive ¿Qué tal este anuncio que nos trajo Rita Abreu? la brillantina era lo que se usaba en el cabello en aquellos años y eran los anuncios allá en la radio de los 50 60 ¿verdad Rita? así es así es es la voz de Esmeralda claro y creo que este anuncio es como de los 40 fíjate 40 fíjate nada más y Esmeralda parece que además bueno fue una intérprete importante importantísima ay 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 mi querido capitán ah no bueno cantaba precioso tuve el gusto de conocerla a Esmeralda porque yo hacía playback en ese tiempo de esas canciones y tuve el gusto de conocer Esmeralda que siempre me llamó la atención una señora alta muy distinguida muy linda y usaba Esmeraldas cuando podías lucir las joyas de verdad amiga sacarlas de tu casa y ponértelas las artistas andaban con sus centenarios con las señoras bien lucían en las pulseras en el collar lucían sus centenarios y Esmeralda traía sus Esmeraldas tenía unos ojos preciosos y fue una señora encantadora solamente te puedo decir eso y tenía una voz muy linda y yo tenía sus discos claro y yo hacía playback de la voz de la bella Esmeralda ay pues que buen apunte de Esmeralda bueno vamos a seguir porque hoy Rita Abreu en esta sección de Mujeres en la Radio nos trajo la presencia de una dramaturga importante Catalina Dercel por cierto se escribe B luego apóstrofe Ercel con Z y doble L ¿verdad? sí exactamente así es como se escribe el nombre de esta mujer importante hay que saber para entrar a las redes y conocer un poco más de ella seguimos Rita yo creo que sí sí vale la pena son personajes que además fíjate que se siguen estudiando ya hay muchos datos que me hicieron favor de dar en la familia de Catalina Dercel pero básicamente me dieron libros que se han escrito sobre ella en la Universidad de Guadalajara hay una investigadora importante que es Olga Marta Peñadoria y ella rescató del archivo personal las fotografías los escritos ya ves que uno guarda papelitos pues qué bueno dicen los historiadores qué bueno no lo tiren uno por supuesto acaba tirando pero gracias habla de tu historia y gracias a eso es que podemos conocer sus obras de teatro claro quiero decirte que escribió todos los guiones ella fue como alguien que puede ser como el antecedente de la doctora Corazón porque ella en radio precisamente te decía yo que llegó a la XCB primero en 1932 pasa a la W con carta de amor y ella respondió a la carta del auditorio y daba sus consejos de amor después yo creo que ese papel no le encantó tanto porque prefería el teatro y tuvo tuvo compañía radiofónica tuvo el teatro de la comedia en los años 40 era un teatro bueno el radioteatro de los domingos que se consideraba todo un agasajo escuchar qué lindo porque estabas escuchando actores actrices de primera representando como si estuvieras en el teatro en el teatro como si estuvieras en el teatro eso después lo hacía Claudio Lenk en la propia W en las veladas literario musicales que yo colaboré con él muchas veces y era hermoso ese teatro como en atril pero lo hacíamos en vivo en los teatro estudios había público y ahí estaban haciendo los efectos y todo 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 y la gente veía y otros nada más escuchaban porque bueno con esos miles de watts que tiene la W con una cobertura preciosa y un sonido único lo que sea de cada quien que bien se oye siempre se ve muy bien la voz de la América Latina desde México y por eso se recuperan se recuperan de esta manera claro claro sabes que hay otra estación que a la hora de la mudanza dejaron las cajas de las cintas y dijeron oye no nos vamos a llevar las cajas y era ay no ya no caben y que era programas viejos no me digas o sea su propia historia la tiraron a la basura que impresionante amigos ay si amigos no se vale exacto no se vale sabes quien se ha dedicado a limpiar mucho de esos audios de los de la W Pablo Fari ah durante años 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 así que le mandamos un saludo muy cariñoso a Pablo que se sabe la historia completita y él estaba en las radionovelas era uno de los que estaban ahí haciendo los efectos de sonido yo creo que de esto hay mucho que hablar bueno yo creo que vamos a seguir un poquito con Corona de Lágrimas sí por favor en Corona de Lágrimas entonces es una madre que ya decíamos dibujada como muy anciana ya pensamos ya más bien en la radionovela no en la obra de teatro y que aquí hacía Prudencia Grifel el papel acompañada de Roberto Cañedo y también de Silvia Derbez claro importantísima en las radionovelas bueno entonces ahí como decía la rubrica no lágrimas de angustia lágrimas de perdón esa corona simbólica que han puesto sobre las cabezas de las madres así que esta madre es de las que renunciaba a todo a su vida concretamente y como si fuera poco a su vida para dar este amor incondicional y un amor medio ciego porque no se entera muy bien ni siquiera de en qué andan los hijos nada ella nada más se dedica a amarlos exacto y eso provoca que después sean tan desagradecidos exacto y es lo que pasa en la siguiente corta escena que vamos a poner de corona de lágrimas les voy a dar el antecedente a los radioescuchas sucede que esta madre es esforzada trabaja en un lugar y como no ve bien comete muchos errores es una oficinista pues no obviamente muy torpe entonces uno de los hijos que es el más trabajador le da el dinero para que la madre se compre los lentes después en la escena siguiente digamos viene el hijo el tarambana el que le hace creer que está estudiando medicina y con un cuento chino mentiroso le saca ese dinero exactamente y esta es la escena ahí está por favor hijito dime que te pasa no me gusta verte así tú siempre eres muy alegre no nada jefa nada es que no quiero preocuparte para algo soy tu madre mundito como van tus estudios pues bien en lo que cabe pero el método de anatomía me trae entre ojos ¿por qué? pues porque varias veces me ha preguntado la clase y no le contesto porque no he podido comprar el libro de texto y por qué no me lo habías dicho mundito no me gusta que desatiendas tus estudios pues sabes que la mera verdad jefa no me gusta ser cargado contigo tesoro que bueno eres sé que no te gusta causarme gastos pero si es necesario aquí está tu madre para darte lo que haga falta y entonces saca doña Prud en el dinero que es con lo que se iba a comprar sus lentes los lentes que le permiten estar mejor en su trabajo para seguir manteniendo estos baquetones y le da el dinero para que dice que se vaya a comprar el libro es que así eran muchas mamás sí sí bueno algunas siguen siendo de verdad Rita por eso hay tanto que hacer en este terreno en donde amame como decía Magodoy pero con inteligencia eso no es amar con inteligencia Rita sí de acuerdo por eso es que bueno seguramente atrapaban a los miles de radioescuchas que no podían más del dolor de ver a Prudencia Grifel claro escuchando la novela queriendo decirle ojo atenta no se lo des ni va a la universidad ni siquiera va a la universidad sí es cierto ¿no? la participación del público ahí bueno y se escuchaba por todos lados sí y la gente dejaba de hacer lo que fuera por escuchar su radio novela porque ahí no había repeticiones Rita no había repeticiones así que era la buena y era la maravillosa y eso es lo que había ahora fíjate la radio novela era la que hablaba de los asuntos familiares como poner este tema en los oídos ¿no? y claro seguramente hubo mujeres que reflexionaron queremos pensar porque ahora hay mesas redondas tú misma tienes aquí a los psicólogos a las psicólogas y los temas se debaten y entra en el asunto de que uno se cuestione si ese amor ciego te lleva a algún lado si la renuncia a ti te lleva a algún lado si quedar de verdad al margen de la vida te lleva a algún lado pero en ese momento era la radio novela ahora yo siento que las mujeres sí les nació el gusanito de decir no esto no o sea quiero pensar que hizo un efecto de decir ¿sabes qué? despertar no claro esta abnegación este amor absoluto esta obediencia ciega no entonces yo por eso la aprecio la radio novela pero siento que sí tuvo como que jugó un papel subversivo pero no muy no era el que supuestamente tenía pero quiero pensar que tanta abnegación nos llegó como a colmar hasta el cuello amiga hasta el cuello sí absolutamente que lindo recordar gracias por los audios gracias por llevarnos a esa radio de los que de los 30 esta fíjate teníamos a los 40 en la brillantina palmolive y a los 50 en corona de lágrimas ay qué bonito y que siga así esta sección que tanto gusta Rita me encanta que nos proyectes estas mujeres de la radio recuerden damas con antifaz es un libro un libro electrónico que pueden descargar el costo es muy bajo mujeres en la radio de 1920 a 1960 la autora quien está aquí conmigo Rita Abreu gracias Rita tendremos otro encuentro pronto aquí en la mujer actual que así sea gracias sigan con nosotros esto es la mujer actual en la mujer actual estamos codo a codo contigo la vida es como un volcán del que emana alegría arriba corazones señoras y señores hoy es el día hoy está aquí el inigualable Rafael Perrín de la Rosa mi Rafa hola Rafa ¿cómo estás hermosa? qué gusto saludarlos qué gusto saludarlas qué alegría siempre estar aquí en el programa sabes que me llena de emoción y de entusiasmo yo no sé por qué son como como si fuera una pastillita de ánimo una pastillita de alegría cada vez que veo que tengo cita contigo y con todos nuestros radioescuchas adorados verdaderamente me provoca un cambio energético automático en mi día es algo muy extraño porque además como ustedes saben yo me despierto tarde son entonces casi casi me despierto me baño y me preparo para el programa y al aire entonces es mi primera actividad del día entonces este pero como que me emociona esto es como cuando vas a hacer un viaje y te tienes que parar a las 3 de la mañana porque el avión sale a las 5 y te despiertas con sueño pero te despiertas con una gran emoción no así por ejemplo cuando tienes que ir al dentista y te tienes que parar temprano para ir al dentista pues no yo lo digo porque hoy me toca ir al dentista entonces miren estoy temblando pero que bueno y acuérdense que no vamos al dentista porque traemos una molestia o porque se nos destapó una muela o porque traigo flojo un diente voy al dentista a mi limpieza a mi revisión para mantenernos bien finalmente Rafa cada pieza que se pierde ahí si es una forma de perder la salud porque la digestión empieza en la boca la salud empieza en la boca bien por Rafa Berlín y perder organismos de uno es como cuando me sacaron la vesícula yo me acuerdo mucho cuando me sacaron la vesícula me acuerdo que me la enseñó el doctor en un frasquito como siempre te la enseñan como para comprobar que verdaderamente te la sacaron y me acuerdo que yo la agarré y empecé a llorar esto es literal empecé a llorar y a pedirle disculpas porque el resultado de una operación de vesícula es forzosamente un mal carácter a que tú estuviste lastimando esa vesícula y que la vesícula biliar estuvo haciendo corajes contigo y evitando que esos corajes te lastimaran porque esa es su función y entonces le ofrecí disculpas el doctor se me quedaba viendo con una cara así de bueno ¿qué le pasa a este cuate? yo perdóname perdóname por favor perdóname porque tú eras un regalo de Dios Dios me regaló acuérdense que yo creo en Dios usted en quien crea la naturaleza usted quiera Dios me regaló esta vesícula para protegerme es un órgano vital para que yo pueda estar con salud y yo lo descuidé a lo largo de mi vida porque pues Janet me conoce desde hace muchos años yo tuve una época que era yo muy energético y me aceleraba mucho y gritaba y me enojaba y pues eso pues le pasó factura a mi pobre a mi pobre vesícula y le ofrecí le ofrecí grandes disguantes los ojos atónitos de doctor Granados mi gastroenterólogo y se me quedaba viendo con cara de así quiero hacer aclaración que los ladridos no son de perrín o sea no son de perrín me están echando los perros me están echando los perros y yo me dejo y a mí me están clavando por eso por eso ven que si me muevo mucho pues es eso pero este benditos vecinos aquí juntos siempre están clavando yo no sé qué tantos hoyos hacen yo creo que quieren vivir en una casa gruyera porque llevan meses y meses clac 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 y yo dije pues qué están haciendo qué tanto clavarán ahí pero claro mira si muevo tantito esto para los que nos ven en el Facebook pues ven que yo también en alguna época tuve que haber clavado y clavado y clavado para cómo se llama esa preciosidad de ese perrín que tienes ahí mira este perrín te vino a saludar es Frida Antonella la perrita de Jimena y Guillermo pues es una chulada de perrita mira nomás qué hermosura sí se parece un poco a Guillermo ya viéndolo si se parece un poco a mi Memo Víger querido ya ves que Memo es así todo estilizado finito está preciosa está divina aquí está ella es la que está ladrando disculpen ustedes estoy en la casa ay no pues si que ladre todo lo que quiera pues está divina está preciosa qué maravilla pues muy contento muy contento y fíjate que ahorita que hablaba del doctor Granados le quiero mandar un abrazo muy cariñoso a mi superhéroe al doctor Rodolfo Campo mi cardiólogo fíjate que desgraciadamente el doctor Ocampo se nos enfermó de Parkinson y este y bueno pues ya no puede ya no puede ejercer está muy deprimido está muy hablé con él por teléfono lo oí emotivamente muy mal imagínate se fue a Campeche desde Campeche se fue para allá para agarrar fuerza está con su hermano no puede ejercer y este me enteré por fortuna y me tuve la suerte de hablar con él y pues tratar de darle pues el ánimo a una persona que salvó tantas vidas una persona que nos cambió a tantos que fue médico mío médico de mi mamá médico de mi hermana un hombre íntegro un hombre honesto un gran cardiólogo pero de veras un gran cardiólogo y que pues por azares de la vida por azares del destino por estas cosas que platicábamos otra vez en el programa hace algunas semanas de cómo poder entender la voluntad de Dios pues bueno tiene este problema de Parkinson lo que hace imposible que pueda ejercer su profesión pero bueno vendrán algunas otras cosas vendrán actividades podrá dar clases podrá digo no sé ya ahorita estamos en la etapa en la que te enfrentas a esta nueva realidad a esta auténtica nueva nueva realidad en donde pues tendrá que preparar alguna nueva forma de vivir y alguna nueva forma de generar pero yo sí quiero aprovechar esta tribuna para que todos aquellos que fueron pacientes del doctor Rodolfo Ocampo si le pueden echar una llamada se los agradecería yo mucho porque si nos formamos todos como los enanitos de Blancanieves para darle un beso en su corazón creo que podría ser muy bueno para él el dar cuenta todo lo que sí hizo no lo que ya no puede hacer sino todo lo que ya hizo que con base a eso seguramente tendrá muchas opciones de vida así que quiero aprovechar este programa para mandarle un abrazo muy grande al doctor Rodolfo Ocampo yo también aunque no lo conozco doctor tengo mucho que agradecerle por la salud de mi hermano Rafael Perrín y de tantas personas que como dice Rafa usted ha tenido que ver en su bienestar que Dios esté con usted y que después de una noticia así viene la negación y después viene la aceptación y después viene el bueno esta es mi realidad y ahora que hago con ella pues lo acompañaremos siempre doctor cuenta con nosotros y le mandamos un abrazo con mucho mucho cariño que Dios lo cuide y es que además los doctores se topan con cosas bien duras sale un doctor de un parto y le dice al papá ya nació el bebé y le dice ¿y cómo estuvo todo? dice bueno pues todo bien pero le tuvimos que poner oxígeno y dice el papá no, no yo quería que se llamara Gabriel ay no es cierto ay pero que ignorancia señor pero que ignorancia es que la ignorancia ¿sabes cuál es el problema de la ignorancia? que si preguntas dicen que se acaba la ignorancia que la única manera de dejar de ser ignorante es preguntando entonces llega una señora y le dice hijo me veo gorda me veo fea me veo vieja ¿qué tengo hijo? ¿qué tengo? y le dice pues tienes toda la razón mamá ay no qué horror por eso no hay que preguntar no preguntes tú mírate al espejo hay que saber mira a mí sí me decían que todo aquel que levanta la mano pues es el que deja de ser ignorante yo la verdad si era de los que pregunté yo caía gordo a mis compañeros yo creo que yo les caía gordo porque brillante no soy entonces pues no entendía yo muchas ya no te digo de física de química había materias que yo adoraba como biología o como historia a mí la historia me encanta la geografía pero todo lo que era matemáticas química geometría analítica nada de eso me entraba no no podía entonces recurría a una estrategia muy padre con mi mis angélica de química que era que le invitaba al cine porque le gustaba ir al cine y entonces me la llevaba al cine y pues ahí pues imagínate pues estaba padre veíamos la película pero pero este pasa la vida yo un día me la encuentro en Perisur a mi mis angélica saliendo del cine y le digo ay mis yo ya grande ya era papá de César y de Nati ya grande le digo oiga mis qué mala onda que va al cine y ya no me invita bueno se puso roja verde azul morada de todos los colores que te puedas imaginar y era una maestra extraordinaria porque yo de plano nunca le entendía la química y entonces un día llego a una negociación pero qué tal a la anatomía así ajá llego y le digo oiga mis si le hago un chiste por cada elemento químico me aprueba y me dice sí claro y entonces me agarré toda la tabla periódica te estoy hablando de 1980 y me aventé toda la tabla con algún chiste fíjate ya desde ahí era yo como medio correntillo bueno genial yo digo genial pero fíjate ahorita recordé con mucho cariño a mi mis Angélica que vaya que si fue una musa inspiradora para mí así que como con el maestro Saldaña nunca aprendí música con la maestra de química qué bien aprendí física la maestra enseña la maestra enseña muy bien hermosa la recuerdo con mucho cariño fíjate que traigo una cosa que me llegó y que desarrollé y que trabajé que nos habla verdaderamente de cómo tenemos que tomar la vida es un poco larga así que la empiezo en esta sección y la concluyo en la que sigue no hay ningún problema pero te acuerdas que yo hice un programa de Memo del Bosque que es la primera vez que yo trabajo con Memo que se llamaba Hotel Todo Incluido claro que fue un programa padre con César Bono etcétera etcétera pero bueno vamos a hablar justamente de cómo se debe de disfrutar un hotel todo incluido y luego les voy a decir por qué es que los vamos a aprender a disfrutar prepárense para algo que vale la pena escuchar pues es que Rafael siempre selecciona de contenidos que le llegan o que él va investigando por ahí selecciona los mejores para traerlos a la mujer actual es esta miscelánea al estilo muy de Rafael Perrín diciendo arriba arriba corazones y abajo el mal humor este la frase de arriba corazones nace surge por don Tomás Perrín que siempre decía así y nosotros la tomamos de él para decirla en este programa desde hace casi 40 años que viva la vida aquí seguimos en la mujer actual con Rafael Perrín después de este corte comercial síguenos en Twitter arroba la mujer actual la vida es como un volcán del que emana alegría arriba corazones Rafael Perrín nos dejó picadísimos con lo que dice que nos va a platicar a ver Rafa que me puse a dirigir la orquesta me sentí Enrique Batis qué bonito ¿te acuerdas del maestro Batis? ay inolvidable los grandes directores con la sinfónica del Estado de México era maravillosa esa sinfónica yo me acuerdo que la pasaban en el canal 11 en las mañanas yo me acuerdo que yo me paraba los domingos y era yo muy niño bueno no tan niño tendría yo 14 15 años y me acuerdo que como me encantaba porque más para mí era como un Beethoven mexicano con el pelo así este volado y era como guapetón yo no sé qué sea del maestro Batis no sé si si siga con nosotros yo así lo espero porque hace mucho que no sé de él pero yo me declaro fan del maestro Batis pero bueno vamos a hablar de esto seguramente tú te has hospedado alguna vez en un hotel todo incluido y muchos de nosotros ¿no Janet? claro conviene porque ya todo ahí cuando llegas a la recepción del hotel que es lo primero que te ponen como brazalete generalmente y nos explican que no podemos perderlo pues este nos va a dar acceso a todas las cosas que tiene el hotel y que con él podemos disfrutar todo lo que ya está de la puerta para adelante ¿no? y cada día pues podíamos cuando yo fui a este yo voy mucho a uno en Huatulco que me encanta me fascina que hay dos es la misma cadena tiene un hotel para adultos que es con el que iba con Gaby muchas veces y de tanto ir con él pues ahora voy al de la familia porque pues de tanto estar en un de adultos pues bueno ahora voy con Dafne ¿no? pero uno son de nombres en inglés uno es de que te dicen secretos y otro es que te den sueños son maravillosos y ahí la pasó bueno pues cada día podíamos recorrer aquel lugar bañarnos y cualquiera de sus de sus albercas porque tienen muchas albercas piscinas podrías comer lo que tú quieras te puedes quedar en la habitación el tiempo que tú quieres y yo decía ¿cómo es posible no disfrutar de todo esto? y ya todo está apagado y te empiezas a desesperar porque hay ocho restaurantes y tú nomás vas tres días entonces pues te vas a perder de cinco teníamos acceso a todo lo que había incluso los masajitos el spa famoso que es sensacional y todo ya está apagado entonces te empieza a entrar como una angustia y entonces hasta comes de más es absurdo porque como todo está ahí en la comida entonces llegas y te sirves unos platos así gigantescos que nada más de verlos te llenas y te comes un pedacito y dejas un montonal y dices pero ¿por qué estoy desperdiciando si todo esto está apagado? ¿no? entonces solamente había una regla que te ponían en ese lugar y es nada te puedes llevar todo es para disfrutarlo en el hotel no te puedes llevar las toallas no te puedes llevar la comida no te puedes llevar una botella a los que les gusta el chupilún pues en esos hoteles se ponen hasta las chanclas ¿no? este porque pero no te no te puedes llevar nada no te puedes llevar una almohada no te puedes llevar aunque hay gente que acostuma a decir cada cosa no te puedes llevar una bata no te puedes llevar este la playa no te puedes llevar los camastros no te puedes llevar a la señorita que te hizo masaje bueno eso sí te puede llevar pero tú tienes que escucharle romance ¿no? pero este pero me refiero a que a que todo está ahí ¿no? sí pues igualito esto fue donde me llegó la analogía igualito es la vida yo ahorita estoy en mis 60 años descubriendo una nueva forma de vivir porque sí efectivamente mi mamá me acuerdo que me decía ay hijo qué horrible es hacerse viejo esa era una frase de mi mamá pero lo decía no por el sentido de que estuviera grande o enferma sino porque mi mamá era una mujer que hacía demasiadas cosas sí tuvo que iba dejando de hacerlas iba yo me acuerdo que cuando yo me casé con Gaby yo le dije mira mi amor yo te prometo que voy a hacer todo lo que hace un esposo joven pero más despacito eso fue lo que yo le dije ¿no? entonces a lo mejor un esposo joven puede aventar 5 veces a Daphne y cacharla a lo mejor yo nada más una a lo mejor bueno es peligroso claro es peligroso hacerlo yo recomiendo pero no que no la suelten ¿verdad? o a lo mejor yo puedo corretear a Daphne jugando pero a lo mejor me va me va a alcanzar Daphne o sea es diferente el proceso de la vida es diferente cómo vamos evolucionando pero al nacer Dios nos pone un brazalete Dios o quien tú quieras acuérdate que y ofrezco una disculpa si hablo de Dios porque pues Dios vive en mí pero no quiere decir de que tenga que vivir en ti aunque no lo creas pero bueno esa es tu responsabilidad pero Dios te pone un brazalete que se llama vida en lugar de decir el hotel o el invitado de lujo el VIP lo que quieras nada más te dice vida esto es lo que cuando tú naces así como en el hospital a las bebitos y a los bebitos les ponen una identificación en la otra manita Dios te pone uno que dice vida y a través de ella tenemos acceso a este fascinante hotel todo incluido creado por él que se llama vida mientras tu corazón palpite tendrás la oportunidad de disfrutar la vida que Dios te regala o Buda o Mahoma o quien tú quieras pero al igual que en ese hotel en ese mundo también tiene la misma regla nada es para llevar todo es para disfrutar aquí todo es para comer aquí para hacerlo aquí la diferencia entre un hotel y un hotel todo incluido es precisamente el que te da la posibilidad de disfrutar de todo lo que tú tienes y que el primero se hizo solo para dormir y estar encerrado y ahí te vas mientras que el otro es para que tú puedas disfrutar de todo el hotel no del cuarto de todo el hotel tú te vuelves el dueño del hotel puedes hacer casi todo lo que se te ocurra en ese hotel y este hotel en el que estamos esta vida es de cinco estrellas es de gran turismo es uno de los hoteles más completos que hay no hay nada que no puedas hacer en este hotel lo que se te ocurra lo puedes hacer es una decisión lo que te está deteniendo de lograr lo que tú quieres y eso es bien importante que lo sepas por eso no te quedes encerrado en tu habitación que es tu mente no te quedes encerrado aquí en tus problemas en la amargura en el enojo en el miedo en el dolor en la preocupación todo eso son los cuartos que te están poniendo llaves y clavijas para que no puedas salir de tu cuarto pero si estás respirando todavía traes el brazalete todavía lo tienes puesto si estás respirando doctor Ocampo todavía tiene puesto su brazalete aquí estamos todavía a vivir con las limitaciones que sean pero a vivir es que hay tantas cosas que podemos disfrutar pero tantas la naturaleza el techo el trabajo la comida tus seres queridos el alimento un postre un saludo un abrazo un beso sonrisas un te quiero un te necesito un perdóname un te amo todo todo está ahí para que nosotros lo disfrutamos de un buen descanso y sobre todo de la vida tenemos que vivirla y que sentirla porque nadie va a vivir por ti tú eres el único que puedes vivir tu vida yo amo a mi esposa yo amo a mi hija pues sí pero ellas no pueden vivir mi vida y a mí cuando me preguntan quién es la persona más importante en tu vida yo digo yo y me dicen ay qué sangrón yo no es que si yo no soy el más importante de mi vida cómo voy a ser el más proveedor de mi esposa el más amoroso el que voy a educar a mi hija cómo y perdónenme pero esa sensación cuando te quitan el brazalete que tú dices se acabó esa sensación cuando a mí me corten el brazalete yo tengo que pensar que ese brazalete que a mí me quitan se lo van a colgar a lo mejor en el collarcito Gabi Dadell Llanet Arceo tantos amigos queridos que tuve y que dejé en esta vida y que van a decir ay qué bueno que traigo un pedacito del brazalete de Rafa porque ah cómo disfrutó de este hotel de acuerdo es que la vida la vida no es para llevar la vida es para comer aquí para consumirse aquí sí creo que es algo que es muy padre esta analogía me emocionó mucho porque soy partícipe absoluto de ella y tengo mucha fe te repito a mis 60 años que ya estoy me acuerdo cuando vas de viaje y que vas por 7 días y ya estás en el día 5 y ya estás sufriendo porque ya te vas a ir sí sí a todos nos pasa a todos nos pasa sí o no y sobre todo cuando estás feliz yo me acuerdo que cuando fui a Europa que tuve la bendición de poder hacerlo con Gaby nos fuimos 52 días para el día 40 yo ya estaba sufriendo porque se iba a acabar y todavía nos faltaban 12 días que son las vacaciones de toda una vida de muchas personas ¿estamos de acuerdo? entonces ¿cuándo se nos va a acabar el brazalete Yanet? ¿tú lo sabes? yo no nadie lo sabe pero lo que sí sé es que hoy en la mañana cuando me despertí me estaba bañando y dije hoy voy a saludar a mis amigos del programa y voy a saludar a Yanet y voy a saludar a los radioescuchas en ese momento dije ¡qué padre! traigo puesto el brazalete ¡qué bonito! ¡qué bonito! sí vivamos vivamos démonos cuenta de que el señor nos sirve estos banquetes de los que hablabas Rafa ahí están las mesas puestas ¿qué somamos? hay mesas que tienen puesta pues no sé amargura tristeza rencor y por el otro lado está puesto alegría felicidad salud abundancia ¿qué llevas cada día que agarras tu canasta en la mañana y dices aquí está el inicio de la vida ¿qué voy a poner en mi canasta de hoy? ojalá que pongamos amor compromiso responsabilidad y que pongamos alegría porque vendrá por añadidura mi Rafa todos queremos que la vida sea felicidad pues la felicidad yo creo que se compone de pedacitos cortitos como esta alegría de estar contigo que se va a acabar ya la sección cuando me pone ahí y ve que se va a acabar la sección digo ay ay y siempre quiero tener más a Rafael Perlín pero me dejas picadísima para el siguiente encuentro mi Rafael ay hermosa muchas gracias y me encanta como está cerrando siempre me fascina que yo aviento el tema y tú haces un colofón siempre extraordinario me acuerdo mucho de Margarita Michelena recuerdas a Margarita Michelena extraordinaria que mi papá siempre le pedía a Margarita que ella le hiciera los prólogos de sus libros y decía mi papá es que es bien fácil Rafa porque cuando leen el prólogo ya valió la pena lo que pagaron por el libro ya lo que diga ya no importa decía mi papá de Margarita Michelena entonces aquí es al revés yo sé que después de decir tanta estupidez que es la que mi especialidad en el programa en mi sección tú siempre rematas haciendo un colofón extraordinario y por eso es que te admiro por eso es que te quiero tanto y por eso es que yo sí creo que Janet y yo somos esas personas que una vez fuimos a pedir trabajo y me dice ¿y usted cuál es su especialidad? y le dije mi especialidad es matar dragones y me dice pues si los dragones no existen yo volé ¿qué tal hago mi trabajo? ¿no? te adoro Rafa te adoro Rafa eres lo máximo gracias por esta miscelánea tan sabrosa nos regaló mira Ivete está atacada de la risa y así estamos todos gracias gracias por tu generosa presencia en la mujer actual y hasta el próximo mi Rafa te queremos un beso a todas un abrazo a todos y hoy como siempre arriba corazones arriba corazones muy bonito gracias se quedan con Gina y Barra hablando de mamá a mamá si Dios no dispone de otra cosa pues aquí nos encontramos mañana en punto de las 10 con todo el equipo que espero que estemos reunidos como siempre gracias adiós una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx un beso a todos y